Y esta noche tu me enciendes poco a poco lentamente Y eres dueña de mi mente porque abusas sin piedad Me miras insistente, me cortejas fatalmente Como una gata, eres malvada, rondas por mis sueños en la madrugada ¿Y por qué robas mis sueños? Saqueadora, y quizás siempre lo has hecho Ladrona, me te echo un descuido Y me andras a robar mis sentidos Volverás ¿Y por qué robas mis sueños? Saqueadora, y quizás siempre lo has hecho Ladrona, me te echo un descuido Y me andras a robar mis sentidos Volverás Quiero tus besos prohibidos Para mí, tú eres ladrona Tus besos prohibidos Para mí, tú eres ladrona Y sigue, y suena, y dice La matadura Pobre de ella Es tu amiga Y me habla mucho de ti Y no hay razones No hay disculpas Ella me ama y yo la amo Y me duele engañarla Y por qué robas mis sueños? Saqueadora, y quizás siempre lo has hecho Ladrona, me te echo un descuido Y me andras a robar mis sentidos Volverás Y por qué robas mis sueños? Saqueadora, y quizás siempre lo has hecho Ladrona, me te echo un descuido Y me andras a robar mis sentidos Volverás Quiero tus besos prohibidos Para mí, tú eres ladrona Tus besos prohibidos Para mí, tú eres ladrona Ya, 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 ya ¡Ya! ¡Ya! ¡Arriba!